ventajas del uso de las redes básicamente no el tema de que podemos compartir recursos no un fácil acceso a la información podríamos decir no también centralizar la seguridad sobre todo cuando hablamos de redes tipo cliente servidor ahorro de costos no la facilidad de uso también no acceso remoto a otros y el tema de compartir recursos no pues si tenemos 20 ordenadores solamente uno necesitaría tener el recurso y lo compartiría con los demás con lo cual eso supone un ahorro de corto de costos en el sentido de que si yo tengo 20 ordenadores y necesito una impresora no necesito 20 impresoras una para cada uno sino solamente una y la comparto con el resto no aquí podríamos hablar también en este sentido en la forma no en que en que se comparten las cosas en los tipos de redes hablando de peer to peer no si recordáis y cliente servidor